Me olvide de Alí Rodríguez Araque, publicado por el Centro Cultural de la Cooperación y Ediciones Luxemburg, con prólogo de Hugo Chávez, el libro. Y quien lo gane, como siempre, lo va a poder pasar a retirar esta semana por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos, 921, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Está el ganador? No, todavía no. No, no, también Augusto Caballito, Silvia Centeno, Rod Retivo. Nos escriben y mucho más, los saludamos, Julieta de Puerto Santa Cruz. Bueno, y acá me pasan, el ganador del libro hoy es Augusto de Caballito, que puede pasar a retirarlo a partir del lunes, recordamos, por Librería Badaraco, Entre Ríos, 921, Ciudad de Buenos Aires. Bueno, hoy los vamos a dejar ahora, nosotros acá con Telma nos vamos despidiendo, porque los vamos a dejar con una muy interesante entrevista que nos mandó nuestra compañera Paula Clasco. Desde Venezuela, ¿no? Desde Venezuela, Caracas, que la hizo hoy también, en los trabajos que están haciendo allá, con William Castillo, Vice Ministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela, y con Orlenis Ortiz, que es una comunicadora venezolana, quienes, pan pasado, ya hemos hablado con ellos ya en nuestro programa, pero bueno, hoy Paula les hizo una entrevista muy interesante. Sobre las campañas mediáticas, creo, también, ¿no? Sobre las campañas mediáticas también, y cómo viene la situación en las elecciones de Venezuela. Así que bueno, los dejamos con esa entrevista, les mandamos un saludo, y nos vemos el próximo sábado en una nueva edición de Diálogo Internacional. William Castillo, queremos consultarte desde Diálogo Internacional en este momento tan histórico, tan importante, que van a vivir el domingo, que ya están viviendo en Venezuela. Un poco lo que nos pasa en Argentina, tú sabrás, también estamos con aquí Orlenis, las matrices falsas, distorsionadas, que permanentemente intentan imponer a coro desde la prensa mundial, occidental, ¿no? Me corrijo, occidental. Pero en Argentina particularmente también. Entonces, queremos escuchar, tú como Viceministro, queremos escuchar qué de las cuestiones más importantes que han estado intentando desmontar desde aquí con la verdad de Venezuela. Sí, bueno, en Venezuela va este domingo al proceso electoral número 35 en 24 años. Se han hecho 35 elecciones de distintos niveles, desde niveles locales, referendos locales, referendos nacionales, referendos revocatorios, elecciones presidenciales, asambleas, son cargos públicos y mecanismos electorales, son 34, son un promedio de 1.4 por año. Interrumpo porque yo tenía, yo había contado que este iba a ser el 31, no, tú decís el 34, porque hay otros. Este es el 35. 35. Porque a veces en esas estadísticas no se meten, por ejemplo, 4 referendos locales que se hicieron aquí alcaldes. Eso no se suele contabilizar, pero es un proceso electoral local, se suele hablar de los procesos nacionales. Pero en todo caso, vamos a hablar, Venezuela prácticamente ha hecho más de una elección por año desde que Hugo Chávez lo eligieron. Es decir, es un pueblo que está acostumbrado a votar, que desde el 2004 tiene un sistema automatizado que garantiza el principio de un elector un voto, donde es imposible ni falsear la identidad de la persona porque es a través de la huella dactilar, ni pueden, como en el pasado, falsear las listas y votar gente que está fallecida, que es una crítica antes de la revolución, que votaban muchos muertos. O es también un sistema que incorpora a mucha gente a votar. Es decir, 43 de cada 100 ciudadanos venezolanos, antes del año 2000, no estaban registrados para votar. Es decir, la mayoría del pueblo, o casi la mitad del pueblo, no tenía acceso al voto por la vida de los hechos. Digo esto porque hoy se intenta nuevamente construir una matriz de que en Venezuela va a haber un fraude. Y es una matriz que es una película repetida, la hemos visto varias veces. De esos 35 procesos, cuando el chavismo ha perdido, los ha reconocido la misma noche. Pero no han sido así los factores que llamamos de la derecha o la extrema derecha, que siempre tratan de tapar sus errores políticos y sus derrotas electorales con denuncias de fraude. Bueno, ahora es alrededor, ahora lo están adelantando y tienen una operación montada, están anunciando violencia, están diciendo que van a generar caos en las mesas, porque ellos van a exigir sus derechos, es decir, se están saltando la normativa electoral, están de alguna manera provocando al organismo electoral, incluso la fuerza armada, y están tratando de enrarecer el crimen electoral para luego justificar, si sale un resultado adverso, decir que fue que les robaron los votos, o no lo dejaron acceder a las mesas, o no les respetaron sus derechos políticos. Y eso hay que denunciarlo. Esto es una operación internacional diseñada y financiada por Estados Unidos, donde participa Europa, una red de ONGs internacionales y venezolanas, y sobre todo la gran mediática y las empresas de tecnología que controlan el Internet. Entonces se posiciona una narrativa. El chavismo está derrotado, va a perder, se invisibiliza y se banea al presidente de la República, sus cuentas, sus campañas, los actos masivos no aparecen en la mediática internacional, se validan unas supuestas encuestas, y luego con eso se pretenderá, o eso es el plan de ellos, el domingo decidir unos resultados distintos a los que emita el Consejo Nacional Electoral, y sobre esa base tratar nuevamente de generar desestabilización política y continuar esta especie de agresión que estamos viendo contra nuestro país de hace 10 años al menos. Entonces bueno, nosotros tenemos responsablemente que denunciar eso, y denunciar que este país está en paz, este país está en recuperación económica, la gente está feliz, está contenta, va a votar por cualquiera de los 10 candidatos que están electos, y va a haber un resultado. Sea cual sea, ese va a ser el resultado que se va a hacer respetar en Venezuela por la Constitución, por las autoridades, y también, bueno, por el pueblo venezolano. Así es, y en el marco de estas, bueno, operaciones de difamación, de cantar fraude anticipado, y también de provocar situaciones como ya han hecho en el pasado, para darles de comer a la media, a los periódicos, ¿no?, darle pasto a las fieras, o darle de comer. Orlenis Ortiz, comunicadora popular, has estado también denunciando estas cuestiones, este tipo de provocaciones, ¿qué es lo que pudiste ver en estos días? Bueno, en estos días, y desde siempre, ¿no?, es como la reiteración de sus prácticas comunes, yo creo que es importante que todos asumamos nuestro rol de comunicadores, o sea, no solamente quienes tienen alguna función específica de periodismo, o de comunicación, o lo que sea, sino que cada persona se asuma parte del proceso de denuncia, de difusión, de visibilizar lo que realmente ocurre en el país. Hemos visto en los últimos días cómo hay, hace un rato estuve compartiendo en Twitter un semi-resumen de lo que está ocurriendo, que ya está en marcha la operación mediática internacional, que incorpora elementos que ya hemos visto una y otra vez, solo que esta vez tienen componentes medio novedosos en muy pocos sentidos, pero que si la inteligencia artificial, de repente unas nociones de cómo están manejándose ahorita las redes sociales en términos algorítmicos, cómo se maneja, cómo se posiciona, cómo todo esto funciona en favor de quienes son dueños de estas plataformas, que sabemos no son plazas públicas, sino empresas privadas que están al servicio del hegemón en general, más allá del gobierno norteamericano, obviamente, no, más bien pertenece a esos dueños del mundo y que acumulan la mayor riqueza a nivel internacional. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, insolencias de gente fracasada, que ya no existe en la política ni siquiera de sus propios países, pretendiendo aparecer en Venezuela, como supuestos vendedores u observadores electorales, sin ningún tipo de acreditación, sin ningún tipo de proceso cumplido debidamente, como lo exige el Consejo Nacional Electoral, solamente, pero además no es por desconocimiento, es una acción consciente que lo están haciendo a propósito porque saben que eso va a generar un conflicto, que si llegan al aeropuerto internacional de Maiketía no los van a dejar entrar, eso les va a servir de insumo mediático para armar todo su show y de parte de esta misma operación internacional de la que hablo, que incluye, bueno, una operación psicológica de décadas, no nada más en los últimos días ni en los últimos meses. Entonces, en este momento, se capitaliza en favor de las fuerzas, entre comillas, de derecha, que son cipallas absolutamente y entreguistas demostradamente una y otra vez, nuevamente su intención de hacer ver que aquí no hay un proceso democrático abierto y transparente, que todo está en tela de juicio y todo lo de siempre. Yo comentaba, en la misma cuestión de Guaidó, de las alianzas con los gobiernos cipayos, a nivel no solamente latinoamericano, sino en el mundo, está otra vez poniéndose en escena con, por ejemplo, anuncios también insolentes y bastante prepotentes que ha hecho María Colina Machado en sus redes sociales, fundamentalmente en el Twitter, en esas ínfulas de supuesta estadista que se estaba comunicando con presidentes, pero hay que ver con cuáles presidentes. Yo creo que en su momento, cuando estuvo vivo el extinto grupo de Lima, ella también se comunicaba con cada uno de esos personajes de derecha, que son cachorros del imperialismo. Entonces, ahora ocurre lo mismo. Y para lo más insólito de todos, por supuesto, la alianza con Milley, que ahora está dejando ver y que hay muchísima gente también cayendo en esa trampa. Yo creo que allí la convocatoria es que la gente esté pendiente, se haga parte de la difusión, se haga parte de ser desmitificadoras respecto a la realidad que vivimos, pero también difusores de lo que se puede observar ese día. Y bueno, ahí vamos a estar pendientes de todo. Bien, y ya que mencionaste a las grandes corporaciones, esa aristocracia financiera, tecnológica, que manejan las redes, que manipulan nuestras mentes. Te pregunto también, William, porque estuviste denunciando que otra de las operaciones de la oposición violenta, que bueno, pareciera que como sabe que va a perder, intenta desprestigiar todo el proceso y cantar fraude de antemano, y lo mismo, provocar, azuzando a la población y demás, también estuviste denunciando que ellos, esa oposición violenta, supuestamente denuncia de que el gobierno bolivariano cortaría el internet el día domingo como parte de todo este clima fraudulento. Y en eso, la acción directa de este personaje que está tan de moda, tan amigo del presidente Milley, Elon Musk. ¿Qué pasó en ese sentido, William? Sí, el guión parece un guión de una serie. Parece un guión de una serie, pero hay que decirlo y describirlo como una estructura de un guión. Mira, ellos han venido posicionando en la mediática y a través de los algoritmos una mentira, que es que hay un resultado cantado. Y que como ese resultado está cantado y es tan grande, es decir, supuestamente la oposición va a ganar con el 80% de los votos, entonces la única alternativa que le quedaría al régimen o a la dictadura venezolana, como nos califican internacionalmente, sería cometer un fraude. Y para cometer ese fraude, entonces, supuestamente el gobierno estaría planificando cortar el internet para poder preparar la operación de fraude sin que el mundo se enterara de lo que pasa en Venezuela. Fíjate que es un guión, ¿verdad? Si lo escriben, pues fantástico, porque podría ser una buena serie de televisión, una película. Pero el hecho real es que efectivamente Venezuela sí ha sido atacado su internet desde el extranjero. Y el último caso muy importante fue en el año 2017, cuando comenzaron las guarimbas, se intervino por varios días el 75% de los enlaces internacionales que conectan a Venezuela con el internet y eso generó una caída de la internet por varios días en el país o por varias zonas, por horas, etc. Parecería que se está montando una operación de ese tipo y al mismo tiempo se le está diciendo a la gente pero o viene Elon Musk a salvarnos porque el que tenga una antena de Starlink podrá conectarse y informar al mundo la verdad. O se podrá conectar a una VPN, entonces hay empresas tecnológicas ofreciendo su servicio gratuito. ¿Qué es una VPN? Es una red virtual, es una red de la cual tú lo que haces es enmascarar el IP donde te conectas. ¿Qué es lo que pasa con Venezuela? Cada computador tiene una IP y esa IP es geográfica. Entonces, muchas de las cosas que pasan con Venezuela es que cuando te ven en un servidor de afuera saben de qué país te conecta. Venezuela tiene muchos problemas con eso. O, a veces, en situaciones de guerra para burlar una censura la gente busca una IP de otro país y eso lo hace a través de una red virtual que se llama VPN. Entonces, fíjate, lo que se estaría diciendo a la gente bueno, conecte esa VPN las empresas nos lo van a regalar por varios días o busque a alguien que tenga una escena de Starlink porque Starlink le daría acceso gratuito y usted pudiera burlar la censura. Pero además hacen algo muy patético pero muy peligroso. Te dicen, ¿quiénes serían la gente que desde aquí va a informar la verdad? Y es toda la red de operadores digitales financiadas por la NET y por la USAID de Estados Unidos bueno, aquí sobra como Venezuela Sin Filtro Arepita Efecto Cocuyo Son todas plataformas Son todas plataformas que nacieron en estos años con financiamiento de Estados Unidos que dependen de ese financiamiento y que supuestamente como venezolanos le brindarían a la gente la verdad de lo que el régimen de Maduro está ocultando. Nosotros denunciamos esta operación denunciamos que hace apenas unos días fueron decomisadas fueron incautadas en el puerto de La Guaira más de mil antenas de Starlink que se suponía se iban a instalar estos días en diversas partes del país para montar esta operación. Si llega a suceder o no no lo podemos saber nosotros estamos alertando responsablemente de esto porque hay indicios para creer que eso puede pasar esperemos que no pase pero en todo caso ha pasado en el pasado y no hay razones para no dudar que no se pueda repetir. Bueno, para terminar la entrevista vamos con lo positivo porque bueno para denunciar son estas y muchas otras cosas más otros actos de provocación como lo que contaba Orlenis también un periodista de Buenos Aires que nuestro compañero Sebastián Salgado denunciaba también que no piden permiso y vienen y montan el show como dicen ustedes porque después obviamente que si no tiene permiso no lo van a dejar entrar entonces bueno como tú decías Orlenis ya tienen los insumos para hacer sus escándalos pero terminemos con lo positivo con este pueblo que sí valora festeja y participa de la democracia yo ayer tuve la oportunidad porque hoy estamos haciendo la entrevista aclaramos porque el programa va a salir el sábado hoy es viernes ayer jueves tuve la oportunidad de estar en el cierre campaña espectacular un fiestón un pueblo comprometido hablemos un poquito contémosle a las argentinas argentinas y a la gente que nos escucha en el mundo qué es este pueblo comprometido cómo vive esta batalla electoral este pueblo comprometido bueno allí en Venezuela después de haber trascendido de la democracia representativa y haber internalizado la democracia participativa y protagónica estuvimos históricamente teniendo un récord de elecciones como lo decía William al principio pero además para nosotros es una fiesta electoral siempre y eso no es nada más una cuestión que se le adjudica al chavismo o sea es una cosa de la idiosincrasia al venezolano al venezolano le gusta votar y disfruta eso lamentablemente en los últimos años bueno en la oposición radical ya llamaba a obtenerse a no votar a desconocer las instituciones pero a nosotros nos satisface votar o sea es un esto es como una especie de ritual familiar yo particularmente siempre votaba con mi abuela que en paz descanse ahora lo voy a hacer más con mi papá es un compromiso para mí llevar a mi mamá porque ahora está bueno enferma y tiene ciertas limitaciones pero es parte de lo que a nosotros se nos inculcó desde siempre y por supuesto mucho más avivado con lo que nos enseñó Chávez entonces podemos ver eso en las fiestas de las campañas o sea no solamente el día de la elección recordemos que aquí en Venezuela nosotros hacemos hasta practicamos cómo votar hacemos simulacros electorales hacemos de todo y hasta ahí juegos yo llegué a ver una vez en un colegio un niñito con una presentación de colegio en una exposición se sabía de memoria todo el proceso de la herradura cómo hace cada quien para ejercer su derecho o sea es una cosa muy bonita y más allá de que sea un hábito para nosotros una fiesta que lo asumamos así yo creo que también debemos destacar la experiencia que tiene el pueblo venezolano no solamente por la reiterada participación en múltiples elecciones como comentaba William ahorita sino también la experiencia derrotando todas las intentonas golpistas o sea de todo ha pasado por aquí golpes mediáticos el primer golpe mediático se dio aquí blackouts o sea boteos a todo tipo servicios hostelespados intentonas magnicidas intentonas golpistas de todo tipo terrorismo urbano mal llamadas guarimbas en fin y este país sigue ahora con su principal victoria que es la paz y yo creo que la gente lo va a defender de parte y parte no corresponde nada más al chavismo defender la paz yo creo que hay un nivel de conciencia bastante ganado creo que el venezolano en general es un nuevo sujeto político en sí mismo y creo que eso va a verse este domingo próximamente bien y bueno William que es viceministro ¿cómo es tu cargo? de políticas antibloqueo exactamente es evidente las observadoras y observadores internacionales que estamos acá podemos verificar una vez más la tremenda recuperación económica que hay aún con obstáculos y todavía hay problemas pero tremenda recuperación económica estabilidad cuéntanos un poquito de eso de esa paz política económica que se ha logrado construir reconstruir y también un poco dónde está la fuerza revolucionaria cómo se pone en juego en estas elecciones si voy a dar simplemente unos dáticos para que la gente se ilustre pues el contexto de los últimos años Venezuela a través de un conjunto de políticas que diseñó el presidente Nicolás Maduro después de la pandemia empezó un proceso de recuperación económica mucha gente no lo sabe en Argentina ni en el mundo pero nosotros en 2024 es nuestro cuarto año consecutivo de crecimiento si la economía viene creciendo desde hace cuatro años a un promedio superior al 4% anual este año vamos a ser con 4.5 o más el país de Sudamérica que más crezca nada más hay que comparar que la proyección de Cepal que es la que hace para Venezuela da Argentina menos 3.1 desde crecimiento económico para este año el dólar que fue digamos un tema polémico se ha logrado el control del tipo de cambio la inflación en el último no estuvimos la inflación mensual más baja en 39 años 1% fue la inflación de junio la inflación acumulada en lo que va de enero a junio no llega al 4% es decir hay una estabilidad económica que ha permitido un desarrollo del aparto productivo entonces hoy estamos produciendo el 97% de los alimentos que consumimos los venezolanos hay sectores de la industria que se están reactivando estamos exportando además el petróleo que está sancionado y bueno logramos exportar algo por allí pero estamos exportando no solo los rubros tradicionales café, cacao y ron estamos exportando camarón estamos exportando flores estamos exportando frutas estamos exportando productos industrializados estamos industrializando por ejemplo el cacao para exportar chocolate en vez de exportar la materia prima hay un proceso de emprendimiento hay más de un millón de nuevas personas que en la pandemia empezaron a hacer pequeños negocitos en su casa el gobierno les está dando financiamiento y ya son economías individuales o familiares entonces hay un ambiente han llegado inversiones se han reactivado la hotelería el turismo creció según las últimas cifras del ministerio de turismo creo que más de 60% con relación a los últimos años entonces bueno el país está en un proceso de recuperación falta mucho sin duda alguna porque el bloqueo y la afectación fue muy fuerte yo te diría que esos son datos duros que revelan que el país está en un buen momento la gente está sintiendo los beneficios y también alguna incidencia va a tener eso en el resultado electoral del domingo porque la gente quiere paz quiere seguir como en recuperación económica no quiere volver una pelea fratricida entre hermanos o un revanchismo o un gobierno fascista como pareciera que a veces algunos factores de la derecha quieren y para resumen ¿dónde está el poder revolucionario? yo te diría que hay varios componentes ¿no? primero tenemos un proyecto político claro tenemos una visión de país el presidente ha dicho que esta etapa son de siete grandes transformaciones una de ellas es la ciencia y la tecnología vamos a llevar la ciencia y tecnología a la industria vamos a incorporar la ciencia y la tecnología para producir patentes para exportar conocimiento aprovechando la capacidad de la inventividad del venezolano vamos a recuperar la industria petrolera y gasífera con unas líneas que nos llevan hacia una economía más sustentable más verde vamos a seguir apuntando la producción agrícola que es muy importante para la soberanía alimentaria y vamos también a hacer reformas internas importantes en materia de corrupción en materia de trámites usando la tecnología para reducir el burocratismo la falta de respuesta el presidente ha propuesto una maximización de las penas para los delitos de corrupción que el país estudia en algún momento poner penas cadena perpetua para ciertos delitos de corrupción que los equipos tenemos yo te diría también que tenemos que tenemos una fuerza en la calle tenemos una sociedad organizada un pueblo organizado a través de un sistema comunal tenemos una estructura de casi 4 mil comunas en el país que es un nuevo tejido social que es el pueblo empoderado en el territorio gente que está haciendo sus casas sus carreteras sus sistemas de agua y además está produciendo alimentos es una economía que no se ve todavía que ni siquiera es registrada en el PIB pero que está abriendo perspectivas de crecimiento económico y de bienestar desde la perspectiva popular ese tejido social eso es indestructible eso ya despegó y luego también si tenemos una fortaleza de un liderazgo político claro y tenemos también una fuerza armada nacional nacionalista que cree en la constitución que cree en el poder electoral y que va a hacer respetar eso que no va a aceptar injerencias externas ni va a torcer la voluntad de los venezolanos porque lo quiera Estados Unidos o lo quiera Europa así que tenemos una fortaleza tenemos muchos errores todavía muchas cosas que arreglar por supuesto es interna fenómenos de ineficiencia corrupción pero es un país que se ha recuperado aún si no le han quitado el bloqueo porque no nos han quitado ninguna de las medidas que nos impusieron pero que hoy le está demostrando que es posible recuperarse aún una agresión cruel y criminal como la que hemos sufrido bueno muchísimas gracias William Orlenis querida y ya hablaremos entonces después de la victoria del domingo diálogo internacional